Con un llamado al respeto a la democracia y alto a la corrupción, fue convocado este lunes un paro nacional consistente en manifestaciones en varios puntos del país y la invitación a no laborar durante la jornada de lunes. El llamado tuvo una acogida parcial. El clamor de representantes de organizaciones de sociedad civil fue... El pueblo decidió y estamos exigiendo que se respete. Estamos acá para exigir el respeto a la voz popular. La inconformidad se da después del intento de suspender al movimiento Semilla que pasó a segunda vuelta con el candidato presidencial Bernardo Arevalo, la orden de captura contra la jefa del Registro de Ciudadanos y la investigación iniciada por supuestas irregularidades en la formación del partido, que derivó en allanamientos y secuestro de documentos. A lo cual el Ministerio Público respondió que es una institución autónoma y que rechaza todo intento de presión o coacción para detener cualquier investigación en curso, autorizada por un juez competente. La misión de observadores electorales de Guatemala condenó las acciones de intimidación. Que deben cesar las acciones de intimidación por parte de la FES y del juez de óptimo de instancia penal y cualquier otra institución que entorpezca el proceso electoral. Mientras, el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado a las instituciones guatemaltecas para que se respeten los derechos humanos de su ciudadanía, incluido el derecho a votar en elecciones periódicas genuinas que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.